Hola a todos, yo soy Carlos Ramírez y abrimos este espacio para hablar un poco sobre RIMAX, para compartir, para hablar sobre inversiones comerciales, sobre inversiones inmobiliarias y en el primer video de toda esta serie que estamos creando aquí en RIMAX Portal, estoy con Patricia Brunada. Hola, Carlos. Hola, Patricia, ¿cómo estás? Gracias por aceptar la invitación de invitar a Patricia a tomar un café. Al llegar a mi hijo que ella ya tomó mucho café, entonces iba a su taza a estar decorado, yo capaz que tome el de ella. Es que en este rubro siempre nos invita a estar tomando café, no solamente entre nosotros, sino también entre clientes, en una empresa nunca falta un buen café y todo el tiempo estamos ahí. Así mismo, y a mí me encanta el café, como todos saben, me encanta el café, me encanta el vino, me encanta la música, pero más me gusta son los negocios y cómo tener la oportunidad de tenerla que a Pati para poder darle un poco un pantallazo. Ella tiene la certificación de RIMAX Commercial, entonces le pedí, Pati, contigo, yo quiero comenzar esta serie y hallar un poco qué podemos hablar. Y bueno, estuvimos un poco debatiendo y a ver vos que tenés el mes, Pati, para comenzar con esta serie de debates. Hablando de RIMAX Commercial, Commercial quiere decir comercial, la parte de empresa, la parte de personas que están buscando una inversión, una inversión que le dé retorno, que al colocar el dinero ahí, en un tiempo más adelante tenga una plusvalía, un retorno a su inversión, y no solamente comprar para tener, sino comprar para más adelante volver a recibir. De eso vamos a hablar. Una de las formas de inversión y de ahorro de dinero más comentado entre todas las personas, mis amigos, mis parientes, clientes, personas con quien yo, de repente solemos debatir sobre esto, siempre está la disputa entre la seguridad del hilo tradicional del banco, para tener, bueno, una empresa financiera que te da, tipo, todo un respaldo de un retorno, de algo real. También ahí tengo unos amigos geeks que me hablan de las criptomonedas, pero a lo que yo defiendo mucho, especialmente por mi rubro, que es la inversión y todo el retorno que te generan los ladrillos, como le digo, las inversiones inmobiliarias. Ponele esa diferencia ahora, la diferencia que hay entre invertir tu dinero en el banco, invertir en ladrillo, yo creo que ya es algo que, tipo, ya no hay por qué seguir conversando del tema, es más que obvio que invertir en una propiedad es mucho mejor que dejar tu dinero guardado en el banco. Tenemos un historial de bancos que quebraron en un tiempo de 10 años, 15 años, personas que perdieron todo por creer que ese es el mejor sistema de ahorro. Sin embargo, nosotros sabemos que invirtiendo en tierra o invirtiendo en algún desarrollo, tu dinero crece en el tiempo, la plusvalía va a aumentar, sí o sí no hay forma que no crezca. Hoy pagas un millón, mañana vales cinco millones. Eso es la primicia que tenemos hoy, que queremos hacerles saber, que mucha gente cree aún que invertir o dejar tu dinero en el banco es muy seguro, y les puedo decir que tener tu dinero invertido en propiedades es 100% más seguro de que tener de esa manera que están acostumbrados aún mucha gente, inclusive acá en Paraguay. Uno de los posicionamientos que siempre tengo es, no, pero yo invierto 100 mil y el banco me va a retornar, mismo luego 7% al año, porque yo entonces compraría un departamento por 100 mil si me va a dar retorno solamente 5 o 6, o capaz que me dé lo mismo en 7. ¿Cuál es la diferencia si es lo mismo, aparte lo que sigue siendo dinero? La verdad es que todo depende de la ubicación donde se va a comprar, y para que vos sepas dónde es una buena ubicación, tenés que contactar con un asesor inmobiliario, no hay de otra. Yo también, si yo me pongo en el lugar del cliente, yo voy a querer ver por mi cuenta, porque ellos venden más caro que un tabú que hay que eliminar, buscar un terreno donde yo sé que la zona va a crecer, pero eso no va a saber una persona que no está dentro del rubro. Los asesores inmobiliarios son los que están dentro del rubro, están todo el día en la calle, paseando, hablando con personas, viendo las cosas que se van a construir alrededor, y si vos sabes lo que va a haber en 10 años en esa zona, vas a ver que tu propiedad que está ahí va a aumentar de valor. Por eso es importante que concurras a un asesor inmobiliario y que ese asesor te diga si es buena inversión la que vas a hacer, si valen la pena acá, si es un poquito más caro, vale más la pena ahí que allá. Lo que ya pasó, ya toda experiencia de clientes que vinieron por su cuenta, no contactaron por un asesor, son de otro país, vienen y dijeron, no, compra acá, yo te cocí de barato, pero le cocí en el fin del mundo, construyen algo así gigante, y no les da retorno, porque la ubicación es la más importante, y si en una ubicación tan perdida le llevan, o sea, ¿cómo pretende tener un retorno rápido? Tal vez va a tener un retorno, pero a largo plazo. Exactamente, ahí está justamente la clave, cuando nosotros hablamos, no, puedes comprar, te conseguimos, tengo mucha gente que me dice, buscame una oferta, genial, te consigo este terreno. En la zona, el precio promedio es 250, yo te consigo a 198, ¿verdad? Eso es una oferta. O sea, compro, espero más de tiempo, o el comprar ya vale 250, porque es el precio de la zona, puedo esperar un poco de un tiempo más, se valoriza. Y cuando hago, sin embargo, una inversión en departamento, tengo que tener en cuenta dos cosas, la propia valorización, como el ejemplo del terreno, que el comprar departamento, principalmente los que son en pozo, tienen una valorización de por lo menos el 30%, ahora tengo entendido aquí en Paraguay, y todo lo que sería la renta que podemos generar. Entonces, si comparamos con lo que es guardar dinero en banco y hacer la inversión inmobiliaria del interés que te generaría un banco, podríamos comparar o equiparar con la renta que generamos. Y la plusvalía, que es ese propio dinero que vos compraste el terreno, que vos compraste el departamento por 100, y a lo largo de 5, 10, 15 años aumentó un 10, 20, 30%, eso el banco no te da. El banco te va a seguir siempre dando intereses, pero siempre tu capital va a mantener ahora. ¿Es así? Es así mismo. Pero no solamente en ese periodo de 5 años, vos podés tener una plusvalía al momento de comprar tu departamento. Exactamente. No hace falta que vos esperes 2, 3, 4 años, vos en el momento de comprar en pozo, que sería en una preventa, vos ya tenés una plusvalía extra. ¿Por qué? Porque los desarrolladores cuando lanzan su precio en pozo, en preventa, es un precio mínimo. Te puedo decir que tenemos un desarrollo que ahora ya aumentó 10% más su precio a los dos meses que inició la obra. ¿Por qué? Porque está la preventa, el precio preventa, el precio en obra y el precio post-venta. Entonces, en el momento que tenés que comprar, es en la preventa, antes que se comience a construir. Aunque ahora en obra también es un buen precio, no es que es demasiado grande la diferencia todavía. Hay tiempo, hay oportunidad. En obra es un buenísimo precio aún y tiene financiación. O sea, que no tenés que estar yendo al banco, pedir financiación, esperar un tiempo. Siendo que la desarrolladora misma te ofrece esa facilidad de que vayas a cubo, estás haciendo una mínima entrega. Qué excelente topic para el próximo video. Ahora hablar exclusivamente de todo lo que es apalegamiento de obra, de todo lo que son las estrategias de compra de departamento o condominio en pozo. Pero en este video, porque exclusivamente queríamos hablar de la diferencia de inversiones en banco, inversiones en ladrillos. Y creo que llegamos a un punto que vamos a hacer claro. Invertir en ladrillos tiene una ventaja al de invertir en banco. Si uno puede decir, bueno, ¿cuál sería una contra de invertir en ladrillos referente al banco? ¿Te viene algo en mente? Sí, claro que sí. Hay mucha gente que te pone las objeciones. Todo depende de con quién te vas a preguntar, ¿verdad? Existen desarrolladoras que no cumplen con sus plazos de construcción y es ahí donde nosotros perdemos tiempo y también perdemos dinero. Contar con un asesoramiento es importante para saber si la desarrolladora es confiable o no. Porque existen desarrolladoras que te prometen una cosa, en cierto tiempo va a estar y se demora en doble de tiempo en entregarte tu unidad. Entonces ahí vos perdés un año de donde podrías haber cobrado ya algún alquiler y por no haberte asesorado antes para saber quién era esa constructora o esa desarrolladora, perdiste ese dinero. Entonces, si, ejemplo, viene un cliente y me dice, quiero comprar un departamento en tal lugar. No voy a decir el nombre. Yo inmediatamente le digo no. Ese desarrollo no. Y me dicen, pero ¿por qué si es tan linda? No sé qué. Sí, pero la desarrolladora y la constructora no son confiables. No te puedo prometer que en ese tiempo que dicen te van a entregar. Entonces, si yo te ofrezco otra unidad, te digo, este sí te va a convenir. En este vas a ganar una plusvalía lo más rápido posible. Ellos sí cumplen porque tienen varios proyectos, porque son reconocidos. Entonces, ahí sí marco la diferencia con el cliente porque el cliente me dice, ah, ¿tú se va a entender de lo que estamos hablando? Sí, entiendo. Estamos todos los días hablando con desarrolladores, con constructoras, con clientes, con agentes inmobiliarios y sabemos de la realidad de cada uno. Entonces, te podemos decir, sí, este lugar es muy bueno para invertir y tener un retorno rápido. Sí, este lugar es muy bueno para vivir, que también hay gente que busca para vivir, para vivir y también para invertir. Si es por ahí que querés alquilar mientras y después mudarte, también. Habíamos, justamente, hablando de eso, habíamos escuchado, yo he escuchado hace poco que se decía que del 100% de los inversionistas, el 30 o 40% busca para que sea su vivienda, pero el resto, que es la mayoría, más la mitad, el 70, el 60 o 70% son personas que buscan como inversión inmobiliaria. Por eso también lo que vemos mucho es el modelo de departamento que se ofrece en plaza hoy en día, que es los departamentos de una habitación, monoambiente, que tienen alta rentabilidad, que salen rápido, te pueden alquilar, o hasta dos habitaciones. Pero bueno, te agradezco mucho a ti por poder conversar un poco hoy y en los próximos videos me gustaría tenerte de nuevo, hablar un poco más al respecto. Y bueno, en conclusión, ¿cómo podemos concluir? Banco versus ladrillo, cajero versus albanjil. Hay una diferencia, sí. Ambos son buenos, sí. Yo recomendaría, inclusive, diversificar, tener ambas opciones. Pero seguimos nosotros encontrando muchas ventajas en lo que es invertir en desarrollos inmobiliarios. Ya sea simplemente comprar un inmueble o terreno a buen precio de oferta o invertir realmente ya en un desarrollo. Asimismo, la Ciudad del Este sigue creciendo. Hace 24 meses atrás no teníamos desarrollos. Hoy estamos, puedo decir que en carretera tenemos demasiados departamentos para ofrecer. Pero la mayoría están en preventa, en obra, entonces toma su tiempo a ingresar. Y la cantidad de demanda en Ciudad del Este por departamento de un dormitorio es enorme. Tipo, no, yo recibo como 10 mensajes al día necesito un departamento de un dormitorio hasta 3 millones de guaraníes. No hay, no importa dónde yo busco, que yo no consigo departamento hoy. Y recién cuando se terminen los primeros desarrollos yo voy a poder tener opción para los clientes que están consultando ahora. Entonces eso te da una pauta de que es bueno invertir, pero no es bueno, es magnífico. Exactamente. Así que la idea de estos videos es justamente esto, poder traerle un poco de información, un poco de esperanza también de lo que sería la inversión en Ciudad del Este. Somos de Rimax Portal y estamos listos y dispuestos a atenderlo siempre. Muchísimas gracias.